Esto es Sibarita México. Hola amigos de Sibarita México, estamos aquí en el Brunch de Romeo. Acompáñenme a ver qué tal. Estamos aquí con Johnny, que nos va a contar un poco más sobre este evento. Cuéntanos, ¿cuál es el concepto de este lugar? Mira, Romeo, la idea que tenemos es siempre hacer un lugar que en México todavía falta, como si fueras a Miami, a Las Vegas, a Nueva York. Sientas un ambiente de glamour, de fiesta, de shows, de happenings, de performance, y que cada noche sea única. Cuéntanos, ¿cómo te la estás pasando? Está súper padre, está increíble, muchísima gente y está muy a gusto. Cuéntanos, ¿cómo te la estás pasando? Cuéntanos, la verdad nunca me esperé que en México hubiera un lugar como estos. Es un concepto que marca el antes y el después de la vida nocturna en México y con este especial evento de los Brunch, me encanta, me encanta el Romero. Cuéntanos, ¿cómo te la estás pasando? La estoy pasando increíble, la verdad está buenísimo. Era la primera vez que venimos y nos está encantando. En la mente está súper bueno, los tragos, todo. ¿La música, qué opinas? Sí, la música está buenísima, se lo recomiendo totalmente. ¿Y qué opinas del concepto de este Brunch? Me encanta, la verdad creo que es un must en el DF y tienen que venir definitivamente a conocerlo. ¿El ambiente, cómo lo ves? Muy bueno el DJ, excelente música, la atención, los tragos, tal cual lo que debe ser un Brunch. Bueno chicos, esto fue todo por hoy y esto fue el Brunch del Romero y somos Vivali Chami. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!